Recordar que la vacunación se realiza siempre bajo supervisión médica. Si ocurre una reacción adversa tras la administración de la misma, en función de la importancia de la reacción, se debe buscar asistencia sanitaria en el centro de salud o en el hospital de referencia. Es importante que comuniques además cualquier tipo de reacción porque todas ellas se analizan y es muy importante dado que esos efectos secundarios se controlan desde la administración de la primera dosis. Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición de la ciudadanía las notificaciones tanto de acontecimientos adversos como de otro tipo de reacciones. Y recuerda que la mayoría de todos los efectos secundarios detectados en los ensayos, según las autoridades sanitarias, son leves y desaparecen pronto. Por todo ello, por ti, por mí y por todas las personas, yo me vacuno.